Ven cariño y abrázame Para que duramos como antes fue Quiero que seamos muy felices Hasta la eternidad Quiero que vuelvas a mi lado Amor, ven a mí Me hace falta tu calor Como antes fue Las campanas de la iglesia están sonando Y yo con ansia estoy esperando Es imposible vivir si tú no estás Abrázame, no quiero sufrir un año más Es imposible vivir si tú no estás Abrázame, no quiero sufrir un año más Quiero estar muy cerca de ti Porque tú eres toda mi ilusión No quiero que mañana será otro día más sin ti Porque amargura tu ausencia me da Quiero que vuelvas a mi lado Amor, ven a mí Me hace falta tu calor Como antes fue Quiero que vuelvas a mi lado Amor, ven a mí Y yo por tu culpa estoy morir Y yo por tu culpa estoy morir Pero cuando contigo estoy Muy feliz Muy feliz Muy feliz por el mundo Por el mundo Quiero que vuelvas a mi lado Amor, ven a mí Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Como antes fue Quiero que vuelvas a mi lado Amor, ven a mí Quiero que vuelvas a mi lado Amor, ven a mí Como antes fue Como antes fue Como antes fue ¡Suscríbete al canal!